¿Qué tal, bichelos, clientes y amigos de BioRat? Y nuevos días, Sergio Díaz, su presentador. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema importantísimo, para eso seguir con los tops que les han gustado tanto. ¿Sale? Entonces va a ser top 10 de animales, de animales exóticos que puedes comprar y puedes tener, pero no son mascota. Es más, tu vida corre peligro si los tienes. ¡Comenzamos! ¡Ay, me vi bien, mamá! ¡No, me vi! Y bueno, seguimos. Tenemos a los 10 animales que puedes comprar, que puedes tener, pero que no puedes tener como mascotas. De hecho, dentro de la legalización, te piden adecuaciones especiales para tenerlos, ¿no? Es lo único. Pero sí los puedes comprar, si eres candidato para comprarlos. Obviamente, si tienes como un millón de pesos, pues ahí sabes en qué gastar. Y vamos a empezar. Empezamos como por el rey de la selva, y el favorito de muchos, ajá, el león. Y dentro de esto lo que te puedo decir es que hay leones blancos, ajá, en este caso, que sería un tipo de albinismo, pero es el león blanco el que llegas a tener. Sí, sí los hay, y que no te mientan con todos esos tops que inventan, y todos son súper caros y todo relajo. No son tan caros. De hecho, un león, yo los he visto hasta en 50 mil pesos más o menos unas crías. Muchos aquí van a comentar en los comentarios, y va a ser mucho más rato, pero no son tan caros. Pero para esto, Profepa, sí te pide, junto con Semarnat, que tengas un espacio necesario para ello, o te los pueden quitar, ¿sale? Entonces, ese fue nuestro número uno. Número dos. En el número dos tenemos al siguiente, ¿no? Si el otro era rey de la selva, este es como del bosque, pero de Asia, pero diferente. El tigre, ¿no? Para rápido, el shiká, el shikán. De misma forma, también tenemos tigres blancos de Bengala, que son muy padres, en especial es de mis gatos favoritos. Y lo mismo, en precios más o menos van a estar rondando entre los 50 mil pesos. De ahí, muy por arriba y muy por abajo. Este sí no es como que te podamos ir a un precio exacto de... Ajá, pero sí se pueden ir mucho, 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 muy arriba, ¿sale? Los he visto tanto en esto como crías en 50 mil pesos, o se pueden ir hasta 150 mil. Sí los puedes comprar de nuevo, te recuerdo eso, pero necesitas instalaciones especiales para tenerlo, y obviamente deberías de ser como sensato al hacerlo, porque son un riesgo para tu vida. Un animal salvaje de este tipo siempre va a ser salvaje, sobre todo porque es un depredador, ¿vale? Por más que veas a muchos que llegan a abrazarlos y todo. Sí, pero nosotros somos profesionales en el asunto, ¿no? Es como con tu ex, esa salvaje que nadie puede andar. O sea, no cualquiera, mi chavo. Y después de ahí pasamos a otro de los favoritos, en especial. Algún día, si Dios me hace un gran favor, voy a poder tocar uno de frente. Y es un lopo, los lobos. Y por esto estamos pensando, específicamente hablamos de un lobo canadiense. Ajá. Estos también los puedes tener, puedes llegar a comprarlos. Y más o menos en precio deben estar entre los 25, 35 mil pesos, porque ya hay muchos que se dedican a reproducirlos. Pero de nuevo, tienes que tener instalaciones especiales. Y estos animales, como son de manada, deberías de tener más de uno para que ellos estén bien. Y no es para cualquiera. Te recuerda que en este video te estamos diciendo, no, son mascota. No es para que llegues y pienses que, simplemente te digo que si están a la venta, si los puedes conseguir. No es como que digas, ah, no, es que están, los sacaron de África y se los sacaron para acá. No, si hay, hay humas y pimps que nos dedicamos a reproducirlos. Bueno, yo no reproduzco nada de esto, pero estaría chido, ¿no? Imagínate, nuevos días criando lobos. Estaría chido. Y bueno, después del lobo, este, vamos a pasar con reptiles y empezamos con las crótalos, ¿ok? En especial, este es un número, es un número especial y es el número 4. Pero recordemos que en México se tienen bastantes, o son endémicas bastantes, de las especies más padres de crótalos que se tienen. El chaca ya les va a estar poniendo fotillos de las más bonitas que hay. Son animales muy, muy especiales. Recuerden que la, 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 la leyenda, o si se puede decir de esa forma de Quetzalcóatl, se empieza con este tipo de serpientes porque la, la forma de las escamas parece plumaje, de repente, son, son escamas quilladas, que son muy padres, ¿sale? Y tienen bastantes, bastante simbolismo dentro de, hay diferentes especies y tenemos desde las muy chiquitas que llegan a medir nada más 50 centímetros hasta unas que llegan a los dos, dos metros y medio. Y pasamos a, ah, recuerda, si alguno de tus vecinos y todo eso la tiene como mascota, simplemente hay que decirle que la tenga con cuidado porque son como pistolas y hermanos estúpidos, corremos peligro. Pasamos a otro mamífero y esto es un oso pardo. Y sí, yo sé que te sorprende, pero sí, también al oso pardo lo puedes comprar. No necesitas hacer un circo, no necesitas hacer una pimp, simplemente con que tengas las adecuaciones especiales lo puedes llegar a, lo puedes llegar a comprar. O sea, la posibilidad de que puedas tener un error garrafal de tu vida y de las demás, está, pero te pedimos que por favor no lo hagas, ¿sale? No mencioné el precio de la crótalo, perdón, el precio de un crótalo debe estar, son muy baratas, es así, son muy baratas, deben estar por ahí de los dos mil pesos hasta los cinco mil o quince mil, algunas especies más complicadas. Y de un oso pardo, del oso pardo sí te debo precio, pero no debe de pasar por ahí de los sesenta mil, setenta mil pesos que llegas a verlos. Aquí el problema es que llegas a conseguirlos, pero sí se pueden tener, no están en citas todavía, ¿sale? Y, ah, yo quiero un oso, yo soy un oso, pero no un oso, veí, no se confundan. Después de ahí, pasamos a la araña violinista, ¿sale? Y sí, señores, la araña violinista es a que le tienen miedo de que andan publicando sus mensajes de que, ay, se viene epidemia de, y mata niños chiquitos, y se van a comiendo todo y bla, bla, bla. Bueno, se puede tener como mascota, así hay gente que llega y la cría y sin ningún problema la hemos visto en venta. Y, bueno, están en precios alrededor de los quinientos pesos, llegan a los mil a lo mucho exagerándole algo así por el estilo, pero sí las pueden tener, solo recuerden que esta cosita con una mordidita te va a causar problemas muy fuertes y hasta la muerte. Pasamos al número 7, 7, 7, 7, 7, el de la suerte. Y en este momento sí mucha suerte porque serían los alacranes, ¿ok? Los alacranes sí están permitidos y los puedes estar comerciando y todos, no hay ningún problema por ello. Pero, como tal, cualquier alacrán que entre dentro de los alacranes es venenoso y mortal. Bueno, hay algunos que no causan más que unas hinchazones muy fuertes, fiebres, y te toman en la cama como una semana, pero no son mortales y hay otros que sí te pueden causar la muerte, ¿sale? Entonces, de esos alacranes que ves y todo, sí los puedes comerciar y sí los puedes tener como mascota. Vamos al número 8, el de la suerte, 8. En este número 8 tenemos un King Cobra o al Rey Cobra, que sí lo puedes tener como mascota. No hay una prohibición de que lo tengas, ni están en cites, nada por el estilo. Sí los puedes tener, el único riesgo es que obviamente si te muerde y avariste, y en México casi no hay antídoto para el veneno, digámoslo, antígeno, como le quieran llamar. Ahí estaría chido en los comentarios, pónganme cómo se dice si es antígeno, antiveneno, o qué onda. No sé qué se dice, pero lo estoy provocando a ciertas personas que sé que igual y podrían hacerlo. Entonces, es un animal que es sumamente mortal porque te puede matar por el tamaño que tiene o con una apretadita, pero también es el veneno de los más fuertes. Entonces, también te puede hacer muchísimo daño, ¿sale? Este, no es como que te lo vayas a encontrar aquí en la vuelta de la esquina, pero sí es un animal peligroso. Y sí, sí está a la venta y sí lo puedes llegar a comprar. Y vamos a pasarnos de ahí al número 9. Número 9, y que por cierto, mi COVID, hasta donde estés, la mamba negra, señores. Ese es nuestro número 9, es una mamba, mamba negra, que también la puedes encontrar a la venta, no hay ningún problema, puedes comprarlas. El precio de una mamba negra puede estar entre los 5 mil pesos, no es muy caro. De una rey, sí está arriba de los 15 mil pesos que no les había dicho, sí está arriba de los 15 mil pesos. Y de una de las cranas, hasta 200 pesos los pueden llegar a encontrar. Perdón, pero se me fueron esos tres precios. Y ya tenemos a la mamba negra, es uno de los animales más mortales en este mundo, porque son cazadoras, porque no tienen miedo, no representan miedo, y porque aparte de todo, son de las más veloces de este maldito mundo. Y bueno, el veneno, pues ya le agregamos que también, ¿no? Con una gota sí te puedes llegar a matar hasta 20 personas de tu familia, con una sola gota de veneno. ¿Sale? Agradecemos que no estemos en ese lado del mundo. Y, por último, tenemos, en el número 10 tenemos dos animales, ¿sale? Y tenemos este número 10, porque lo estamos poniendo como algo, que son animales que no creerías, pero que son altamente mortales y que realmente se han registrado muertes, y son varias por estos. De hecho, tal vez sean más muertes de las que te esperas, ¿sale? Y entonces empezamos con la Avestruz. Sí, aunque no lo creas, un Avestruz es mortal, y hay registros de muertes que se dan por patadas y todo. La puedes comprar, no hay ningún problema, no está en ningún CITES, por el estilo, pero sí va a ser, es de carácter complicado, y sobre todo los machos cuando están en temporada de reproducción pueden ser mortales. Y, les repito, en Estados Unidos hay registros de muertes por Avestruz. No, no es de las muertes más estúpidas, hay otras más tontas. Y el otro 10 sería un búfalo. Exactamente, búfalo. Sí hay muertes por búfalo, y son animales muy, muy, muy bonitos, pero no son para casa, ni son ganado. Es muy complicado llegar a tenerlos. Sí hay gente que los está reproduciendo, está intentando reproducirlos como ganado. Se ha hecho, de hecho, en algunas partes, pero es demasiado complicado hacerlo, y es un, como un trabajo altamente mortal. Esos fueron nuestros, ese fue nuestro top 10 de animales exóticos que puedes tener, que puedes comprar, pero que no son mascota, y realmente tu vida puede estar peligrando, ¿sale? No te recomendamos que los tengas. Si estás de acuerdo con nuestro top, digámoslo con los animales que mencionamos, pues puedes ponerlos. De nuevo, te pusimos un top, pero hay muchísimos, muchísimos más animales, solo que estos son los más comunes para que tú llegues a comprar, o tener, son como que los demás más fácil alcance, o los más populares, ¿sale? Recuerda, suscríbete al canal, si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos, porque estos conocimientos en general, dale like al video si te gustó, y si en los comentarios tú tienes algún otro animal que podrías poner dentro de esta clasificación, pues ponlo, ¿sale? O cualquier otra cosa que nos quieras ir. Ya saben, yo soy Sergio Díaz, los quiero mucho. ¡Que estén bien! ¡Gracias!